Estamos listos aquí en la ciudad de Cuatro Cienegas, Coahuila. Una vez más, muchísimas gracias por la confianza. Vamos a reventar la pista. Vamos a volver a mí, me da, voy. Vamos a encontrar mi gente de Cuatro Cienegas, Estalita, Tarde Los Reyes en la César. ¡Gol, gol! Dale, dale, dale. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ya llame, carra! ¡Las manos arriba! 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 ¡Sus! 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 ah Guachalas pa, que tiene guachalas pa 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 Y estas manos arriba, y las manos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba Vamos a encontrar en el resto de los hijos No hay bastante en la casa Y como está la gente de 4.6 ¿Cómo vamos a hacer más? Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Po, po, po! You ready? Muérdate, allí fue un pato Súbete, allí fue un pato Muérdate, allí fue un pato Súbete, allí fue un pato Guachalas pa, que tiene guachalas pa No te da miedo, sigue Si está bueno, sube Si no piques sin la vida, te piques Ante, vete, ante, vete y tu corazón palpita Ante, vete a prédete cuando escuchas vivo Entonces baila muy fácil Así es paso de luz Vamos a ver todo el mundo con las banderitas arriba Que se van arriba bailando banditos Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Están listos. ¡Y lo vamos a decir, ¡trabundo! Vamos. ¿Con la cámara oiga esto para atrás? ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Trabajo, brinco! ¡Mircados, brinco! ¡Mircados, brinco! ¡Mira! 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 Sabres, sabres, que se escuchen fuerte Sabres, sabres Un aplauso para los guindas Los guindas Un aplauso para los guindos 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 Y la selección de Beto ve que va a quedar arriba, 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 arriba la derecha ahora rápido dice izquierda 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 pero no quiero que todo el mundo levante el pie de su celular arriba y despues nos vamos a ir abajo estamos listos dice arriba y abajo otra vez arriba y abajo 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 y 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 ¡Muy buen aplauso para los Kinder Club!